¡Soy el poderosísimo! ¡Respetadme y suscribirse! ¡Hola amigos! Bienvenidos al episodio 18 de Banjotubi. Así es chicos, en el episodio anterior pusimos más a investigar el tema de este mundo de Pteridactyland. Eh, conocimos a la familia de los... estirosaurios, no me acuerdo cómo se llamaba la verdad. Y aparte visitamos a Mumbo para que nos ayudara a hacer un par de cosas, que de hecho todavía nos tiene que ayudar bastante. Y el día de hoy espero hacer un gran progreso. Ok, el episodio anterior sí tenía razón, sí podía hacer lo de... lo de llevarme cargando al tiranosaurio ese. Bueno, ¿qué tiranosaurio? El dinosaurio ese que está enfermito pues. Pero no sé por qué no me salía la habilidad, ahorita lo voy a volver a intentar. Pero antes estoy acá, en la parte donde, bueno, te subes a la montaña y si te vas todo a la derecha, pues llegas a esta parte. Que de hecho lo habíamos visto en el episodio pasado. ¿Por qué estoy aquí? Porque se me había olvidado por completo que ahí está el Ungabunga. Y aquí mismo está el espacio para enfrentarlo, si es que no te jode el pinche Pterodáctilo este. ¡Déjame en paz! No, ya no va, en serio. ¡Vete a la chingada, cabrón! Ok, y si mal no recuerdo aquí... ¡Ajá! Ahí está el orificio, si lo pueden ver. Este orificio conduce hacia ese Ungabunga. Entonces, lo que hay que hacer es mandar a nuestro dron a partirle la máquina. ¿Qué dijeron? Y miren nomás qué foto tan hermosa, por Dios. ¡Hombre, a la chingada! ¡Ahí está! ¡Ajá! A ver, me he vencido, pero todavía queda uno más de nosotros. Ok, yo sé dónde está. De hecho, creo que ya sabemos dónde están todos. O sea, más bien, mejor dicho, todos ya sabemos dónde están. Entonces, ese no va a ser problema. Porque, pues, ya sabemos que está en un puente que está cerca de aquí. Ok, antes de eso, ahora sí hice una lista de lo que quiero hacer. Ok, se supone que puedo llegar con ese Ungabunga sin tener que hacer algo que quiero hacer un poquito más adelante. Así que, antes de darme ese mero viaje, voy a intentarlo. Y si no me sale, pues, a la shed. Lo voy a hacer de la manera legal. Así que, pues, eso. Ah, fíjense que así recordaba muchas cosas bien de este nivel, pero... Muchos de ellos no me salieron en el episodio pasado y es como que... Ah, pues, muchas pinches gracias por la suerte. Y creo que la regué, ¿verdad? ¡Sí! La regué. Podía llegar ahí sin problemas, pero... Eh, no tuve suerte. Bueno, vamos a volverlo a intentar. No creo que sea tanto problema volver a... A subir. Eh... No quería subir aquí, pero... Bueno, esto fue más rápido, la verdad. No me acordaba de este pasadizo. Ok, podemos hacer esto. Eh... Quisiera voltear la cámara. Ahí está. Gracias y... ¡Kabau! ¡Ah! No creer que tú derrotaras a toda la tribu, morrocotudos. Nosotros darte piedra brillante. Ok. Tenemos nuestra... Nuestra chiqui número 39. Nada mal. Excelente. Ok, ya empezamos a tener el progreso. Ahora, en mi lista... Bueno, ya hicimos lo de los cavernícolas. Ok, ahora viene la parte de subir al tope, tope, tope de la montaña. Así que creo que por aquí había una forma de subir un poco rápida. Bueno, ahí está el cavernícola y sí, aquí hay una forma de subir. Ok, perfecto. ¡Hola! Nos veremos muy pronto. Sí, porque quiero hacer algo con ese vato más adelante. Ok, ya sé que es lo que quiero hacer. Necesito entrar a esta cueva, si es que no estoy mal. Que, de hecho, entremos aquí el episodio pasado. Y no se me ocurrió para nada agarrar las botas y salirme, oye. No me acordaba que tenía que hacer eso. Entonces vamos a intentarlo. Y hay que fijarnos bien porque... Como aquí es una orillita muy pequeña, entonces no me quiero resbalar. Ahí está, gracias. Y ahora sí, saltamos. Excelente. Ey, pero yo no quiero robar... Bueno, ya me robé unos huevos. Espero que no hayan sido esos. Ey, no te enojes. ¿Qué rayos es eso? ¿Qué rayos es eso? ¿Jalea? ¿Mermelada? ¿Qué conchales es eso, güey? ¿Qué rayos es eso, güey? ¿Son tus tripas o qué pedo? Se parece al vómito de la que lanzaba la pajarraca de Mario Odyssey, ¿se acuerdan? ¿Qué pedo es leche condensada o qué ching? ¿Es un squeak de fresa o qué pedo? Ok. Oh. Vaya, lo han conseguido. Venga, te desafío a que subas a las escaleras y... Ok. Ok, bueno. Pues ahorita subimos. Nada más que quiero... ¿Miel? Sí, sí quiero miel. Perfecto. ¿Y por aquí qué había, güey? Antes de subir, ¿qué había aquí? No me acuerdo. Ay, no. No me peguen, no me peguen, no me peguen. Porque la orilla está muy chiquita. Ay, no me quiero caer. Perfecto. Excelente. Y aquí... Oh, ya me acordé de esto. Sí, voy a irme aquí primero antes de hacer la batalla. Porque sí, vamos a tener una batalla más adelante. Quiero... Los de hielo, maldita sea. ¡Maldita sea! Ahí sí. Ok. Necesito estos. Ahora. Ay, esta parte, esta parte, esta parte. La odio, la odio, la odio, la odio, la odio muchísimo. El Tony odia esta parte, el Tony odia esta parte, el Tony odia esta parte. O sí que la odia. La odia mucho, sí que la odia. Ok. Ay, ay. Probablemente los que conozcan el juego completo sabrán a qué me refiero. Ahora, quiero uno de estos. Sí, efectivamente. Y bueno, señores, bienvenidos a Planicies Aplastantes. ¿Klungo? ¿Klungo? Ok, no. Ok. Unas pisadas. Unas pisadas. Me pregunto si habrá alguna aplastodonte, apisonador, no sé qué cosa. Bueno, era de esperarse, ¿no? Ay, concha. Me pregunto esto, concha. ¡Ah! Esa madre te hace un chingo de daño, así que cuidado. Obviamente pasar esto con Kazoo y Sol es más fácil. Pero para eso necesitamos un pad para separarnos, que de hecho estaba en el inicio. Y corre, corre, corre. Bien podría usar las plumas doradas. Vean nomás todo lo que me quitó con una pisada. Ahí está. Chinga de madre, güey. No me quiero morir. Perdón, pero no me quiero morir. Esta es la técnica más rápida de pasar. Ahí está. Y pasando como Banjo y Kazooie, podemos pisar este switch. Y tenemos una Jiggy. Ahí estamos. Ok. Pensé que iba a sonar la canción, pero no bueno. Jiggy número 40, nada mal. Y como pueden ver aquí hay un switch solamente para Kazooie. Y uno solo para Banjo y uno solo para Kazooie. Que miren la casualidad, que fue el verde. Y tenemos ahorita al Kazooie dragón. Qué buena casualidad ahí, ¿eh? Ok. A ver, voy a intentarlo con Kazooie. Que de hecho se supone que con Kazooie es más fácil. Así que vamos a intentarlo. Aquí están, de hecho, los pads. Ahí estamos. Y vamos a ver si se puede ahorita con Kazooie. Sé que con Banjo es ultra difícil. No me acuerdo si había una manera más sencilla. Pero ahorita lo intentamos. Estamos. Como Kazooie es un poco más rápida, pues es mejor. Lo malo es que como Kazooie es muy livianita, tarda mucho en aterrizar si pegas un brinco. Entonces, lo mejor es pegar el brinco saliendo. Para correr. Obviamente necesitas brincar, yo lo sé. Pero pues para salir corriendo es mejor. Y valí quesadilla. Y la Kazooie toda aplastada. Ok. Vamos a volverlo a intentar. Y en el caso de que me esté tardando con esto, cámara rápida. Uy, ya estoy cerca, ya estoy cerca, ya estoy cerca. Ok. Este espacio es para poder cambiar de Kazooie. Ahí está. Y podemos cambiar a Banjo. Pero, la neta, no me acuerdo si es posible. Creo que había una habilidad que había que usar para poder hacer esto con Banjo mucho más fácil. Si es que más no recuerdo. Así que voy a aprovechar únicamente para sacar al Jinjo. Ahí está. ¡Hola, Jinjo! Eres del mismo color que yo. Interesting. Ok. Jinjo verde, nada mal. Pues bueno, luego vamos a intentarle el de Banjo. Así que... ¡Genial! ¡Más backtracking! Ok. Sí, me voy a regresar por aquí. Porque vamos a hacer ahorita mismo lo del combate. Así que voy a cruzar esto y los veo ya saliendo de la cueva. Okito aquí. Ya estamos aquí. Y antes de pasar, obviamente, no me voy a arriesgar. Digo, yo sé que me gustan los retos. Yo lo sé. Pero... Una cosa es el riesgo y otra cosa es el reto. Al menos aterrice en el agua. Los veo allá arriba. Ok. Ok, ya estoy de regreso aquí en la parte más alta, entre comillas. ¡Ay, maldita sea! Hoy no esperaba eso. Ok. No quiero huevos después. Igual son los que voy a utilizar, pero yo quería recuperar de los otros. Pero no hay problema. ¡Wow! Nido de Terry. Ok. Aquí hay otra bajada. A ver. Nomás voy a crucear. ¡Oh! ¿Otra salida? Interior de la montaña. Mmm. Ok. Es interesante saber esto. Pero no entraré todavía. Ok. ¡Ah! ¿Qué quieres tú? ¡Ah! ¿Quieres unas holes para la garganta? ¡Ah! ¡Wow! Muy grande. Devuélveme mis huevos, asqueroso y mangante... No sé qué cosa. ¿De qué huevos hablas? No te hagas el loco conmigo. Quiero mis huevos o algo. ¿Algo? ¿Qué? De todas formas estás destinada a la extinción. Puede ser. Pero no antes de que ustedes mueran. Oh, no. Terry. Padre... Petriodáctil o no sé qué cosa. Ok. Como pueden ver, ahí hay un contador que dice 30. Son los puntos de vida que tiene... Terry. Y me va a matar, güey. Creo que puedo conseguir una posición más ventajosa por el otro lado. Ah, sí. Bueno, en lo que tú aprovechas para cambiarte de lado, yo estoy desperdiciando el tiempo con los... Maldita sea. Ok. ¡Ay, cabrón! Ah, la verdad es que no soy fan de esta batalla. Pero igual está chidra. Está chidra, güey. Bien ahí. Ok. Hay que dispararle huevos. Lo bueno es que tenemos los huevos teledirigidos. Y pues eso le va a hacer mucho daño. Ah, esos huevos hacen daño. Voy a descansar mientras los mucoides os derrotan o algo por el estilo. Ok. Sí, estos son mocos, güey. Ok, tenemos una honeycomb. Perfecto. ¿Eh? ¿A dónde fueron todos mis mocos, amigos? Los robaste igual que los hiciste con mis huevos. Eh, no es así, señorita o señorito. Decía padre, ¿no? Entonces... Yo siempre pensé que esta era una pterodáctila mujer. Por algo decía que eran sus huevos. Oh, por Dios. Lo acabo de ver de una forma horrible. Ay, no, güey. No me hubiese gustado haber pensado en eso. Pero bueno, vamos a continuar con la batalla. Es un poquito larga la batalla, pero pues está chida, la verdad. Oh, no. Voy a morir, güey. Voy a morir, voy a quedar moribundo y lleno de dolor. Ok. Eh, por favor, Terry, no seas tan desagradable conmigo. ¿Sabes qué? No me voy a arriesgar. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Uy. ¡No seas así! Uy. Ok, 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 ok. Espérate, espérate, espérate. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye! Ahí está. Bien, bien, bien. No sé cuántos putos le quedan, pero le quedan poquitos. Yo estoy seguro. Ok. Más moco. Ok. No hace falta tanto moco, ¿eh? Tananana, nanana, ay, ay. No me voy a arriesgar con estas cochinadas. Árale, porquerías. Váyanse a tomar una Pepto o algo por el estilo. ¿Para qué la Pepto? Yo creo que un next, tal vez, güey. Ok. ¿Le queda 12 de vida? Ok. Ya estamos próximos. Ese estuvo muy cerca. Ese estuvo también cerca. Ese estuvo también cerca. ¡Ay, cabrón! ¡No! Dale, dale. Rápido, 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 rápido. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Eh, le quedan dos! ¡No! ¡Le quedan dos! ¿Es en serio? ¡Ya, son muchos, güey! ¡Qué asco! Ya ni yo, güey. ¡Asco! No, no, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Ahí estamos. No los veo. No los veo para nada. Ahí está, bien. Perfecto. Ahí están, ya están. Ahí están. Solo le falta un ataque más. Un ataque más. Venga, 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 venga. Sí se puede, señores. Sí se puede. Ay, no confío en ti, no confío en ti, no confío en ti. Me lleva a la red. Pero, güey, cálmate. Cálmate, 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 cálmate. Te me calmas, te me calmas, te me calmas. Venga, 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 venga. Adiosito a Terry. ¡Bien! ¡Basta! ¡Es suficiente! Y se murió. F. Ok, no. Eh, ¿qué pasó? Ah, no llores. No llores. Hice lo que pude, pero ya nunca me devolverás mis huevos. Oh, por Dios. No tenemos tus huevos, Terry. ¿Qué no? Oh, perdón por tanta violencia. No importa, fue divertido. Quizá podemos encontrar tus huevos. ¿Lo harían? Muy amables por su parte. Se perdieron cuatro huevos y ya han de estar a punto de eclosionar. Déjanoslo a nosotros, Terry. Por favor, encuentren los huevos antes de que me extingan. Les daré la mitad de la recompensa ahora. La otra mitad se la daré después. Ok, nice. Perfecto, ya tenemos ahí nuestra Jiggy número 41. Para ayudarte a recuperar mis huevos, también te dejaré usar esto. Ok, me va a ser muy útil, la verdad. Oh, y ahora sí que sí, ya podemos incubarlos. Excelente. Ok. Huevo de los Oogle Boogles. Ok, ¿dónde es esto? No tengo ni idea, pero ya tenemos localizados dos huevos. Ok. Costanera, supongo. Bueno, nos vayamos. ¡Wow! Y aquí hay otra Jiggy, buena. Espérate, no agarré la de... No agarré la del nido. Buenísima, 42 Jiggy, nada mal, güey. Ok. Y aquí... Interior de la montaña. Interesante, no sabía que aquí conseguimos una Jiggy gratis, pero bueno. ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? Ahí está la salida, perfecto. Tuve que dar una vuelta tremendo. Entonces... ¿Me devolveré para acá? Ah, no, voy a seguir la lista, güey. Voy a seguir la lista. ¿Cuánto tiempo llevamos de video? 19 minutos a la madre. A lo mejor, probablemente corté parte de la batalla y algunos cortes que hice por ahí. Así que yo supongo que me voy a pegar al plan. Así que, de ser el caso... Bueno, podría ser algo antes de... Pero... Genial, no veo nada. Aunque igual estoy muy alto, güey. Igual estoy bastante alto. Estoy bien alto. O sea, hay cosas con las que sí me las puedo jugar y hay otras cosas con las que no. A ver, me estoy asomando, me estoy arriesgando demasiado. Ok, no es por aquí. No es por aquí, no es por aquí. Pero si es por este otro lado... De hecho, puedo bajar, ¿no? Ajá, sí que puedo bajar. Perfecto. Hey. Hey, esta parte no me la conocía. Buenísima. Ok. Mira, de este otro lado podíamos subir. Órale, qué nice. Ok. A ver, ya estando aquí en este nivel... Creo que... Ahora sí que puedo. Allá está, de hecho. Ok. Dime que sí llego así. Ay, excelente, güey. Qué buen Pedro. Ok. Igual estoy muy lejos. Shit. Ah, no llego. Ok, no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo. Porque nos pusieron el pad para volar, así que bueno. Voy a hacer este pedo y nos vemos en un ratito cuando llegue a esa parte. Ok, ignoren la vida que tengo. Ok, a ver... Ok, ya me corté, ya me corté, ya me corté. Ok, el asunto aquí es... Tener la puntería esta, la mamalona. Y apuntar es el switch y ahí está. Perfecto. Sí, lo quería intentar estando dentro de... O sea, estando parado más bien en el... En la madre esa. Pero no me salió. Y pues bueno, aquí ya tenemos al Jinjo. Perfecto. Cinco de seis Jinjos rojos. Nice. Ya casi los tenemos a todos. Perfecto. Y sí llegué. Ok. Ahora necesito ir con Mumbo. Efectivamente. Así que, manitos, nos vemos en un ratito para estar con Mumbo. Y ya estamos acá, señores. Ok. ¿Qué necesito hacer con Mumbo? Necesito ir a donde está Womba Womba porque si mal no recuerdan... Aquí estaba este pad de Mumbo. Entonces vamos a ver qué hace. Yo a esperar que esto funcionara. Agrandar el bazar de Womba. Agrandar el bazar de Womba. Eso sí es grande. Ok. Pues ya que tenemos... Esto más... Grande. Demasiado, diría yo. Pues volvamos con Banjo y Kazuy para ver qué es lo que pasa aquí adentro. Así que vamos a ver. ¡Hola, Humba! ¿Cómo estás? Bazar de Womba Oye, la verdad es que está bastante grande el lugar, ya está más espacioso Incluso tu asiento podría decir que es más grande hoy Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos ofrece Humba Womba el día de hoy ¡Hola, Humba! ¡Tú tener globo! ¿Querés dar a Humba? ¡Claro que sí, Humba! Por eso hemos estado guardando este globo ¡Claro! ¡Lo tiraré adentro! ¡Adelante, Banjo! Ahí está, un mini globo y nos va a ayudar en una nueva transformación interesante Así que vamos a ver en qué nos transforman ¡Wooow! ¡Womba, llamar a esto! ¡Papá T-Rex! ¡Usa el stick izquierdo para moverte y X para hacer mucho ruido! A ver... ¡Wooow! ¡Ahora estoy mamadísimo! ¡Así es, señores! ¡Soy el poderosísimo! ¡Respetadme y suscribirse! ¡A huevo! Ok, hay un par de cosas que quiero hacer con el T-Rex La primera... No, esto lo voy a hacer mejor al final La primera que quiero hacer es... ¿Se acuerdan dónde estaba el Cabernícola que no nos dejaba pasar a su cueva que porque no le gustaba compartir? Pues hay que darle un par de lecciones a ese maldito desgraciado Hay que enseñarle a compartir, ¿les parece? Entonces vamos con ese Cabernícola A hablar un... Hablar como animales civilizados, ¿va? Vamos a hacerlo de la manera más civilizada posible ¿Y cómo es eso? ¡Con un rugido! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Es asustar! ¡Yo tener que cambiar de taparrabosco! Ok, pues... La cueva ya no está obstruida Así que podremos pasar con toda tranquilidad Ok, entonces ahora mismo voy a regresarme Para hacer lo que quería hacer hace un momento Ok, ya estoy aquí en esta parte Lo que tengo que hacer es presionar este switch Ahí está Y se abre esa puerta con el Jinjo ¡Pero somos demasiado grandes para esa cuevita! Y sí, en 35 segundos se quita Entonces lo que hay que hacer es quitarnos la transformación Para poder conseguir ese Jinjo A ver, hay otro par de cosas que también hay que hacer con... Con el T-Rex papá Pero la neta no me acuerdo Entonces me voy a preparar mejor para eso Así que eso lo haré en otro video Mientras tanto vamos a ver si alcanzamos al Jinjo Que yo supongo que sí es tiempo más que suficiente Así que... Ah, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Ya no más Si no me hubiese fijado, sí pierdo el tiempo, ¿eh? Y buenísima, tenemos al Jinjo Café ¡Ah, ya lo tenemos todos! ¡Perfecto! La familia de los Jinjo marrones está completa ¿Les gustaría que tuviera esto? Pues bueno, muchísimas gracias Jinjo Ya tenemos 43 GB, creo que era Eh... 43 GB, efectivamente Nice o nice o Ok Eh... Ahora qué quiero hacer... Ah, sí, ok Ahora necesito de nuevo Mumbo Para que regrese a la normalidad a Humba Wumba Así que... Pues nos vemos en un ratito Para ver qué hace Humba Wumba estando pequeña Hmm... Bueno No puedo decir que el cambio haya sido tan notorio Pero sí se ve que hay un poquito de cambio Ok, vamos a entrar a la piscina a ver que... Si incluso el experimento es diferente Y efectivamente Ahora somos un... Baby tiranosaurio Juan va a llamar a esto, bebé T-Rex Usa el stick izquierdo para... Moverte Ya... ¿Y mi rugido? Hey, yo quería rugir Humba, no Bueno, tiene sentido que un bebé no pueda rugir Digo, pues apenas acaba de nacer No creo que aprenda a hacer varias cosas al mismo tiempo Así que... Bueno, ya que somos una especie de dinosaurios Vamos a hablar con los demás A ver qué... Qué Pedro ¡Guau! ¡Un dinosaurio nuevo! ¿Qué eres? ¡Un sanguinario T-Rex! No pareces tan sanguinario Ni siquiera sabes rugir En condiciones ¿A que no? No, no creo que podamos Es sencillo Pulsa X para un rugido Corto Y mantén el X para un no prolongado ¡Gracias! Vamos a rugir a alguien ¡A ti! Xbox, no me molestes ahora, por favor Gracias Ok, ya que aprendimos a rugir Vamos a ver detrás de Humba Wumba Porque yo recuerdo que había uno de estos Ajá De estas puertitas para que pueda pasar el T-Rex De hecho Somos nosotros, miren ¿Cómo es que predijeron que iba a aparecer? No lo tengo idea Pero bueno ¡Déjenos pasar! Gracias Así es como se abre una puerta con ¡Uy! ¡Una nota de Chiro! ¡Qué genial! Ok Y de hecho aquí Esto me importa Que es para lo que venía ¡Rar! 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 Ok Comprendo Ese, chicos Es un código ¿Para qué es el código? Dirán ustedes Bueno No sé si recuerden Pero en la parte de arriba de la montaña Había una Jiggy enjaulada Entonces pues Necesitamos usar ese código que nos dieron Para que esa jaula se abra De hecho no sé si se acuerden Que en el mismo letrero decía Que necesitamos descubrir un código de los dinosaurios Entonces pues Ese es el código Entonces pues Los veo ahí arriba Donde está la Jiggy Muy bien Ya estamos aquí, señores Entonces era ¡Rar! ¡Rar! Uno largo ¡Rar! Uno largo Y otro largo ¡Ajá! Ya está, señores Y ya tenemos nuestra Jiggy ¡Nada mal! Ahora vamos a ver mi lista Ok Es todo lo que tengo pensado Para el video del día de hoy Vamos a ver nuestro progreso Porque me da curiosidad Vamos a ver Tenemos 5 Jiggy de 10 3 Honeycombs Una página de Chiro Ya tenemos los 2 glóbulos 5 Jinjo Las 3 Eh Eh Esas madres de De Jump Jars Así que no vamos nada mal No vamos nada mal Yo creo que para el próximo episodio Ya tendríamos Eh Absolutamente todo Lo que podemos sacar En Terry Dactilan Así que pues Bueno chicos Vamos a dejarle hasta aquí El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Serían entretenidos Y fue así Ayúdenme con una manita arriba Y su serio La hambre que dijeron Yo soy el poderosísimo Déjenme una manita arriba Si es que les gustó el video Y suscríbanse Si es que les ha gustado Todo lo que han visto en el canal Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente un video misterioso Y chicos Para el próximo episodio El rey de La prehistoria Que no alcanza Una plataforma más Rugirá De una manera Muy escalofriante Para todos Solo escuchen Uy Escalofriante Así que eso chicos Muchas gracias por ver Y nos vemos A la próxima Cuídense mucho Que yo los quiero A Gracias Dino Momo no es bienvenido O sea Salir de aquí O tener problemas Hijo de pu-